Estamos en un video en el que vamos a presentar a mi mascota que se llama Chavella. Ella come ratones y nada más. Vamos a jugar Star Wars. ¡Hola amiguitos! Bueno, ya estamos aquí en el juego y ya me lo va a empezar, pero van a ver cómo se juega y cómo se mueve. Matar a los malos que son la fuerza oscura y si ves uno lo debes de matar con la espada y se mata, con esto se ataca y con esto se mueve. Vamos a jugar. Bueno amiguitos, ya vamos a jugar. ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Adiós! Mañana hacemos otro video.